Bienvenidos a este canal, le invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Nicolás Maduro, el candidato asustado. Nicolás Maduro decidió hace ya un buen tiempo que el poder tal como él no concibe, no depende de instituciones o normas. En el ya lejano 2015, cuando las fuerzas democráticas venezolanas obtuvieron el 75% de los escaños en la Asamblea Nacional, la respuesta de su gobierno fue privar a este órgano de competencias, sueldos y presupuesto de funcionamiento. Posteriormente, emprendió un enrevesado camino, ilegal e inconstitucional, que le llevó a conformar su propia Asamblea Nacional. Para Maduro, con alrededor del 80% de rechazo en la población, los riesgos de mantenerse en su posición son elevados. Perpetuarse por medio de la represión sin considerar la capacidad de respuesta de la sociedad lo expone a situaciones muy comprometedoras. El cansancio de sectores que han sido parte del gobierno, pero que no estén dispuestos a seguir siendo actores activos de un régimen que descansa fundamentalmente sobre la fuerza de las armas, es otro factor clave. ¿Qué opina esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchísimas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. El gobernador del estado de Zulia, el opositor Manuel Rosales, fue el último dirigente político en postularse como candidato para las elecciones presidenciales del chavismo, que se celebrarán el próximo 28 de julio. Rosales fue postulado por el partido Un Nuevo Tiempo, que pertenece a la coalición Plataforma Unitaria Democrática, que denunció que el régimen no permitió inscribir a la historiadora Corina Lloris como su candidata. Vamos a Caracas con nuestro periodista Oliver Fernández. Buenos días, Oliver. ¿Qué reacciones políticas hay a esta sorpresiva inscripción? Rosales, sabemos que cuenta con el apoyo de la líder opositora María Corrina Machado, o no, o definitivamente está fracturada esa unidad. Pues esas son las preguntas que se hace la comunidad internacional ante esta postulación de último minuto. Un buen día para ti, Carla, Diana, como siempre un gusto saludarles desde la capital venezolana. Bueno, creemos que es muy temprano para decir si se rompió o no la unidad o si se dividió la oposición venezolana. Y esto lo digo porque recordemos que precisamente la líder opositora María Corrina Machado ha dicho que no se va a salir de la ruta electoral. Habría que esperar la convocatoria por parte del Partido 20 Venezuela para conocer cuál es, de alguna manera, el acuerdo en el que han llegado con Manuel Rosales, si es que hubo o no algún acuerdo. Importante destacar esto porque hasta ahora no se ha, la líder opositora María Corrina Machado no ha dicho nada al respecto. Se supone que hoy debería haber una convocatoria. Ha habido evidentemente reacciones por parte de algunos políticos de oposición y por supuesto por la propia ciudadanía, quienes han asegurado que si hubo acceso a la tarjeta de un nuevo tiempo, ¿por qué no se inscribió a la candidata Corrina Lloris designada precisamente por la líder opositora María Corrina Machado? Esto recordemos por la inhabilitación que persiste en su contra. Sin embargo, Corrina Lloris no tiene ningún tipo de inhabilitación y entonces habría que saber por qué se inscribió entonces Manuel Rosales o su partido lo inscribió y no inscribió a Corrina Lloris. Evidentemente debe haber un pacto por algún sector, ¿no? Es decir, no se sabe si se habló con la mesa de la unidad, si recordemos que hubo bastantes reuniones, muchas reuniones durante todos estos días y no se sabe qué pasó allí. Por otro lado, la tarjeta de la MUT de la mesa de la unidad quedó libre, no hubo candidato posible para inscribirlo. También la mesa de la unidad publicó un comunicado en el que denunciaba precisamente que no hubo forma ni manera de poder inscribir a Corrina Lloris como la candidata. Hoy se espera entonces la reacción por parte de la unidad democrática que seguramente dirán que no se van a salir de la ruta electoral, ya que ellos pidieron incluso una prórroga para poder inscribir a su candidata. Otra de las denuncias que hemos visto a través de la cuenta en Twitter, por ejemplo, de Juan Guaidó y de distintos políticos venezolanos, y sobre todo de Stalin González, quien es militante del partido Un Nuevo Tiempo, Stalin González ha asegurado que lo importante es no dejar a los venezolanos sin el poder del voto, que todas las veces que se ha intentado ir a la abstención, prácticamente quien sale perjudicado es el pueblo venezolano. Vamos a ver un poco lo que dijo Stalin González. Los venezolanos queremos ser partícipes en las decisiones, queremos votar y por eso nuestro partido inscribió a Manuel Rosales. Cuando hemos optado por la abstención, hemos dejado a los venezolanos sin opción, además de sumar descrédito al voto como herramienta de lucha. Carla, Diana, y ha habido evidentemente reacciones encontradas, por una parte Stalin González hablaba de que no se puede ir a la abstención, tampoco otros políticos se han visto hablando de abstención, pero por ejemplo Juan Guaidó y David Smolansky han criticado de alguna manera la postura de Manuel Rosales. Por ejemplo, Juan Guaidó aseguró que si hubo acceso a la tarjeta, ¿por qué no se inscribió a la candidata Corina Lloris? Ha dicho que cualquier otra cosa no tiene nada que ver con el espíritu de la unidad. Por otra parte, David Smolansky ha asegurado, le dijo prácticamente en este tuit a Manuel Rosales, si no participaste en las primarias, entonces pretendes medirte a Nicolás Maduro. Hasta hace minutos a las 11.59 de la noche, la dictadura impedía el acceso para inscribir a la candidata unitaria, tanto para la mesa de la unidad democrática como para un nuevo tiempo. Si un partido tuvo acceso al sistema, habría inscrito a la candidata unitaria que no tiene ningún impedimento, cualquier otra cosa sería un engaño al país. Manuel, no te mediste en primarias y pretendes medirte contra Maduro. Cuando condecores a un muestro en Zulia, velo a los ojos y dile que negaste con el régimen inscribir a la profesora Corina Lloris para ponerte tú. Menos mal que la gente está clara. Carla, Diana, habrá que esperar entonces las diferentes explicaciones, tanto por la mesa de la unidad y, por supuesto, por el Partido 20 de Venezuela que lidera María Corina Machado y por el partido Un Nuevo Tiempo y la candidatura ahora de Manuel Rosales. Creemos que los venezolanos merecen esta explicación, a ver qué fue lo que pasó, a ver por qué no se inscribió entonces Corina Lloris. El por qué ya se sabe prácticamente porque lo que se ha denunciado es que el régimen de Nicolás Maduro quería a un candidato potable y es precisamente la crítica que se ha hecho desde la mesa de la unidad democrática que no puede ser el candidato escogido por el propio Nicolás Maduro, sino que son los venezolanos que ya escogieron y que, lamentablemente, María Corina Machado está inhabilitada, pues se puso a una persona o se designó a una persona para que tomara el mando o las riendas de esa candidatura, una persona que supuestamente no tiene ningún tipo de objeción y, lamentablemente, tampoco se ha podido inscribir. Seguramente, ambos sectores o el propio sector de la unidad tendrá una explicación para los venezolanos. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde la capital venezolana. Ahora, retornamos con ustedes a la mañana de NTN24. Claro que sí, Oliver. Gracias por tu completo informe. Y, claro, estaremos esperando reacciones y declaraciones respecto a este tema. Pero los invitamos a recordar quién es Manuel Rosales, el candidato opositor que logró inscribirse a última hora para ser el principal rival de Nicolás Maduro en los comicios del próximo 28 de julio. Actualmente es el gobernador del estado de Zulia, fronterizo con Colombia, feudo petrolero y el estado más poblado de Venezuela. Fue candidato presidencial en el 2006 cuando enfrentó al fallecido presidente Hugo Chávez. Entonces obtuvo 4,2 millones de votos, 3 millones menos que Chávez. Antes había gobernado el estado entre el 2000 y 2008. Fue alcalde de la capital del estado, Maracaibo, la segunda ciudad del país, entre 1996 y el 2000 y luego desde el 2008 hasta el 2009. Tras dejar la alcaldía, se exilió en Perú luego de que el chavismo lo acusara de enriquecimiento ilícito. Ya nada, esas acciones judiciales se sumaron las amenazas de Chávez de encarcelarlo y poner fin a su carrera política, aduciendo que el opositor conspiraba en su contra, como siempre ha dicho el chavismo, con cualquier opositor. Tras seis años fuera del país, fue detenido al regresar a Venezuela en octubre de 2005. Dos años después, cesó una inhabilitación política que tenía en su contra por supuesta corrupción. Esto le permitió volver a las urnas. Regresó a la gobernación en las elecciones de 2021. El líder del partido Un Nuevo Tiempo es catalogado como una figura divisoria en la oposición por los contactos con el régimen desde que reasumió la gobernación. Es decir, lo que dicen es que para poder volver negoció con el régimen, entonces no es una figura que realmente represente los intereses de la oposición venezolana. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.